YouTube me puso la pantalla negra, sí señores, aquí les cuento, esto es Sube el Telón TV, yo soy Ariel Ayala mire, esto era blanco antes, toda la pantalla era blanca y esta semana me llegó un comunicado de que habían cambiado el formato, todo esto, ¿cierto? pero entonces siempre me molesta un poco, no sé, me molesta un poco porque estaba acostumbrado a la pantalla blanca ¿cierto? entonces voy a cambiarla, ¿cómo hacemos para cambiar esto? vamos aquí a mirar la cuenta, ¿cierto? y aquí donde dice, vamos a bajar, aspecto, tema del dispositivo bueno, le damos ahí, mire, usar tema del dispositivo, en este tema es que está y debemos de ponerlo en tema claro, bueno, mire, ¿si ven? ahí está, uff, qué descanso, qué descanso, qué descanso porque estaba con esta pantalla súper oscura y hay veces está uno de noche y uno se cansa más ya saben mis amigos, suscríbanse a nuestro canal, Sube el Telón TV ahí está, ahí está para que se suscriban, ya saben, pues ya saben este es nuestro canal de YouTube un saludo